Hola, muy buenos días. Bueno, yo soy Enrique Paz Escudero. Mis abuelos maternos, Emérita y César, nacieron en Montbuey, provincia de Zamora. Mis abuelos paternos en La Coruña. Por tanto, yo llevo en mis venas, mitad y mitad, sangre castellana y sangre gallega, a mucha honra por ambas partes. Bueno, yo quiero cantaros un fragmento de una zarzuela bellísima de Díaz Giles, que es el Cantar del Arriero, cuya trama se desarrolla en Sanabria, Peña Negra, etc. Esto yo voy a intentar cantarla porque la canto por primera vez y todavía no estoy muy habituado al acompañamiento, pero vamos a ver qué tarda. Espero que vaya bien. Gracias. 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 De Peña Negra Gracias. 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 De Sanabria. De Sanabria. Con todo, con todo, con todo mi cariño. Vecinos, cuidaros mucho. Quedaros en casa hasta que podamos salir y podamos volver a la vida normal. Un abrazo muy fuerte para todas y todos. ¿Ven?